¿Cómo ha ido todo? Hola, muy bien, muy bonito. Me hacía muy emotivo, sí. ¿Cómo has visto tu hermano? Todo guapísimo, mi niño está, vamos. Gracias. ¿Has hecho de menos a Gloria? Bueno, yo no he hecho de menos a nadie. Vosotros habéis estado bien, tranquilos. Grave comunicado de Ana María Aldón contra Gloria Camila por su ausencia en la comunión de José María incendia las redes y a Gema Aldón por Ortega Cano. Bueno, ojo a la que se está liando porque Ana María Aldón, desde la comunión de José María, no tiene otra cosa que hacer que lanzarle pullitas a Gloria Camila y lo hace con este incendiario mensaje porque no se puede llamar de otra manera. Os lo voy a leer y ya me decís vosotros lo que opináis al respecto. Dice, familia, es cuando amas a alguien hasta la muerte y harías cualquier cosa por ellos y a cambio ellos hacen lo mismo. Gracias a todos los que con esfuerzo, sacrificio o con alguna diferencia habéis asistido para acompañar al pequeño José María en un día inolvidable para él. Gracias de todo corazón a todos los asistentes. Este es el mensaje que me parece incendiario que Ana María Aldón ha enviado a Gloria Camila que al mismo tiempo ha subido varias imágenes pues comiendo en un restaurante japonés y en general haciendo unos planes alternativos que no tienen absolutamente nada que ver con el plan que Gloria Camila en teoría debería de haber hecho que era estar con su familia. Pero, ojo, porque ya están existiendo bastantes hipótesis al respecto. Por un lado, el veto de Ana María Aldón y el que coge más peso ahora y más fuerza que es que Gloria Camila habría decidido no acudir por voluntad propia para no liarla en una celebración de este tipo de su hermano José María. El motivo no habría sido otro que no querer coincidir con el personaje violento y repulsivo de Gema Aldón y de toda la familia de Ana María que, por cierto, se le debería caer la cara al suelo de vergüenza de irse a comer y, sobre todo, que pague Ortega Cano un restaurante y una celebración de este tipo como es una comunión al mismo tiempo que estamos viendo cómo lo ha puesto a parir y ha despotricado de él y de toda su familia en platos de televisión. A mí, si fuera Ana María Aldón me daría vergüenza. Así os lo digo, juntar a las dos familias en un día, ya sea la comunión, la boda o lo que sea, a mí me daría vergüenza porque con lo que esa mujer ha hecho y ha dicho por la boca yo creo que la vergüenza no la ha conocido en su vida. Pero es que, ojo, porque parece ser que lo de Ana María Aldón es una manera de incendiar de, bueno, de hacer, bueno meter mecha para arriba ante lo sucedido porque ha subido un sinfín de fotografías donde aparecen todas las mujeres familia de Ana María Aldón y donde se encuentra la madre de Ana María hermanas de Ana María la hija Gemaldón y en ningún momento aparece nadie de la familia de Ortega no aparece, ya os digo nadie de la familia de Ortega lo que no sé es cómo se las han averiguado a la hora de las mesas y del, bueno, en general pues de pasárselo bien los invitados porque yo creo que ahí lo único que se podía palpar en ese sitio sería tensión porque os podéis imaginar después de la que es liada ir a una comunión de estas características yo creo que esto ha debido de ser muy fuerte. Por otro lado por otro lado, ojito porque hay mucha gente preguntándose qué pinta qué pinta en esta comunión por ejemplo tanta familia de Ana María Aldón y apenas dos o tres personas de parte de Ortega Cano esto es algo que no hemos visto yo creo que en ninguna celebración que se estile sucede algo así yo no sé si es que habrá tanta gente que ha declinado acudir a un lugar de este tipo teniendo en cuenta las barbaridades que Ana María Aldón ha hecho y ha dicho de esa familia yo creo que van por ahí los tiros y evidentemente no me equivocaría ya sabéis que Ana María Aldón ha hecho pasar muchas vergüenzas a esa familia esa familia debe de estar muy dolida y si yo fuera de esa familia también diría yo con Ana María no me siento y no voy a compartir mesa aunque claro por otro lado no deja de ser la comunión y bueno el momento religioso casi que uno de los más importantes para la vida de una persona entonces yo creo que aquí hay un problema de fondo muy gordo y en el caso de Gloria no me extrañaría que Ana María Aldón aprovechara el próximo miércoles para liar la parda en este sentido y dar una exclusiva hablando ya que en Telecinco no le pagan que en la revista lecturas el próximo miércoles tengamos sorpresitas de las gordas y veamos cómo Ana María Aldón raje lo más grande aprovechando de la comunión de su hijo a mí no me extrañaría nada pero en el caso de que lo haga yo de ser el hijo el día que cumpla 18 años tendría claro con quién irme sin duda pero sin duda porque lo de Ana María me parece bueno de desvergüenza elevado al cubo y ya de no tener escrúpulos ni de conocerlo en su vida no sé hasta qué punto no sé hasta qué punto una persona puede aguantar este tipo de situaciones la cara de Ortega Cano era todo un poema y es que este señor yo creo que se habrá sentido evidentemente pues poco arropado en un día tan importante para el hijo con la falta tan grande que le hace su gloria a Camila que como sabéis son uña y carne eso sí José Fernando ha sorprendido con su presencia en un momento clave ya que le faltan escasos meses para salir del centro de desintoxicación donde se encuentra y bueno en el caso de Ana Mari veremos a ver porque ya os digo que las críticas no han faltado a raíz de un outfit o modelito como queramos llamarlo bastante no solamente pasado desfasado sin mucho glamour sino que además ha sido yo diría que lo totalmente opuesto a lo que una persona se pondría en el día de la comunión de su hijo suelen prevalecer los tonos pasteles los colores blanquitos no sé ir un poco recatadita no ella se ha puesto lentejuelas para llevar a la comunión de su hijo es alucinante de verdad bueno si quiere dar algún tipo de elección de estilo y de glamour yo creo que va apañada de verdad os lo digo va apañadita con lo que hace así que bueno esta es la última hora como siempre os digo suscribiros al canal es completamente gratuito y nos vemos con noticias tan interesantes como esta y nos vemos con noticias y nos vemos con noticias